Autoridades de salud han intensificado el combate y control arvario del bosquito transmisor del dengue como consecuencia de la tormenta que se registró el día de ayer y que dejó una gran cantidad de agua en toda la ciudad capital, informó el jefe de la jurisdicción sanitaria, número 1 Norberto Marín Ardiaga. Manifestó que en lo que va del año se han registrado hasta el momento 82 casos de dengue clásico, por lo cual desde hace varias semanas se inició con este control arvario en varias colonias de la ciudad capital consideradas como focos rojos. El médico Marín Ardiaga señaló que se han dado a la tarea de barrer varias colonias donde hasta el momento se han cumplido las expectativas de proteger a los habitantes de las colonias pro territorio y solidaridad, mientras que se están haciendo lo mismo en las colonias Magisterial, Nuevo Progreso, Adolfo López Mateos, Emancipación y Espíritu Santo. En este sentido pidió a la población su colaboración para que las familias cooperen con los trabajadores de vectores y les permitan entrar a sus hogares para hacer, colocar, abate o fumigar y evitar con ellos se sigan dando más casos de personas con dengue. Focos rojos, focos rojos aquí en el municipio y tiene, te digo, de 11 a 12 días que tengo gente trabajando en forma permanente, barriendo todo lo que es la parte, podríamos decir, sur del municipio y tengo ubicadas a las gentes y están trabajando. Mira, te puedo dar, por ejemplo, hasta ahorita lo barrido, o sea, lo que ya nosotros protegimos. La idea era hacerlo de aquí de la avenida Insurgentes hacia atrás y barrer todo. Iniciamos con solidaridad pro territorio que ya lo tenemos cubierto. Y estamos trabajando en Nuevo Progreso, estamos trabajando en Adolfo López Mateos, la Colonia Magisterial, Emancipación, Espíritu Santo, Pro Territorio, Nueva Esperanza. Gracias por ver el video.